Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va? Bien, Alexia, ¿a ti? Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, estamos en redes sociales, en vivo, en YouTube, en TikTok, en Twitter, pero también estamos en Instagram y en Facebook, en la página de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Tres jovencitas. Tres jovencitas. Una gran pregunta, ¿qué sucede cuando en el matrimonio, si en la pareja, la mujer gana más que el hombre? En ocasiones puede ser incluso causa de divorcio, pero la clave sin duda también es la comunicación. A propósito de la pandemia, este martes la CEP ofreció un balance del regreso a clases presenciales, informó que son casi 136 mil escuelas. Son migrantes haitianos que protestaron en las instalaciones de la CEP. Hicieron de aplazar en tres ocasiones la fecha de entrega de los dictámenes sobre el colapso en la línea 12. Durante un tiempo esta especie se extinguió. ¿Y ahora qué ocurrió con el trabajo para tratar de artinto? Se logra recuperar algo así, ¿no? Estuvieron en la repoblación. ¿Por qué estos ganaderos sí los aceptan? ¿No es una amenaza al ganado? Sí y no. Este taller de Naucalpan también es un ejemplo. Estamos en Twitter, en redes sociales, arroba cristian-bajolara y arroba villalbazo13. Veinte para las tres. ¿Cómo está, don Vicente? Tenemos el reporte médico. Hola, Moni. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, acá está. Don Vicente Fernández cumple 31 días en el hospital y ayer por la tarde se dio un comunicado de prensa ya mediante las redes sociales. Tiene una ruta trazada con un vuelo determinado, pero pues hay una suspensión de cuentas y hay un negrito en el arroz. Yo no le veo nada mal. Ay, sí. No, nosotros no, pero pues es de esta parte del mundo, la verdad. Es más, hay que motivar para poner una foto tuya en un avión así de esos que van a... Imagínate, papá, es papá. Nos vamos a volar, Casta. Ándale, sí. Nos vamos a volar. Uno de hecho es Maridiano Producción. Ándale, imagina que andemos volando allá por ahí. En la ventana, así. Atlántico o así. El productor mejor dice, vámonos al corte. Sí, gracias. Vamos a la pausa. Ahí está. Diez para las tres. Solo lleva doce minutitos en el torneo. Pero Oribe dice que quiere seguir jugando. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás, prima? ¿Cómo están? ¿Qué hay? Bien, contentos. México caminando al Mundial. Caminando. Caminando. Caminando hacia su portería, escondiéndose. Ganando, como siempre. Metiéndose al final del partido ahí para que no le empaten. Diría Belinda ganando como siempre. Penoso, ¿eh? Lo que pasa con México. Bueno, mañana contra Panamá. Ajá. Por los nueve puntos, paso perfecto. Agua, agua. Ojalá, ojalá. Porque como han jugado Panamá, igual nos anda pegando. Bueno, vamos si les parece con... Leones. Leones, no. Ni picha, ni cacha, ni dejan batear. Pues fueron los que ganaron. Sí, ni cacha. Gracias por platicarle, ¿quién ganó? Iba por la bola. Por eso, pero iba por la bola y se le caía. No tiene errores, no pasa nada. Ni picha, ni cacha, ni dejan batear. Te estás hundiendo. El editor nos hundió. Sí, lo fue yo. Vámonos contigo, Patti. Buenas tardes. Buenas tardes.